...incluso, ver una foto de los demás, incluso en la Venezuela de la Tierra vinculada a las ferias, algo que a uno le emociona. Locutor, abogado, y uno de los conocedores de nuestra historia siempre habla del Teniente Lobo, que es una de sus mejores anécdotas por allá en 1040, hace muchos años. Es un honor para el alcalde del nombre de García González, el nombre de la presidencia de los solos, José Ignacio Trato, Samantha, que está vinculada a la radio, yo ya tengo mis añitos en la radio y que he compartido también la emisora con Germán, darte la bienvenida Germán, bendito de tu amor, qué placer haber tenido este honor de presentarte. Un aplauso para don Germán, buscate que viva, este fue el extraordinario Germán.